Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el tema de Java Server Pages. Primero que nada, vamos a ver que los JSPs, que son Java Server Pages, corresponden con un tipo de tecnología de Java Enterprise Edition que permite hacer una combinación de código HTML estático con código que se genera de manera dinámica, utilizando precisamente muchos recursos basados en Java. ¿Qué ventajas tiene el hacer uso de Java Server Pages? Primero, pues nosotros podemos tener una separación de los datos estáticos con los datos dinámicos. También, dado que está montado sobre la plataforma de Java, esto nos da independencia de formato, independencia de plataforma. Y esta es una tecnología bastante sencilla, sobre todo si la comparamos con su antecesor, que son los servlets. Vamos a ver que con JCP nosotros vamos a crear páginas web con contenido que va a estarse generando una parte con contenido estético y la otra parte con contenido dinámico. Para esto, lo que nosotros vamos a hacer en estos ejemplos es que vamos a escribir código HTML y este código en general, cuando queramos insertar programación de Java, estaríamos utilizando unas etiquetas que tienen esta sintaxis, que es el símbolo de menor que y por ciento para comenzar la inserción de Java y símbolo de por ciento mayor que para finalizar la inserción de Java. Las páginas en JCP, básicamente su extensión es esta, es JCP, y lo que hace es el contenedor de servlets sobre el cual se montan los JCPs, es que cuando se realiza una petición de una página de JCP, pues el contenedor de servlets lo que va a hacer es traducirlo, va a generar un servlet cuando suceda la primera vez que es solicitada. Vamos a ver cómo sucede esto exactamente. Nosotros partimos de una página en JCP. Cuando esta página JCP es solicitada, el motor del contenedor de servlets lo que hace es generar una representación de esta página en un servlet JCP. Lo compila y finalmente lo que se obtiene es un servlet en .class, es decir, que es un código que ya es ejecutable. Muy bien, aquí vamos a partir de un cliente a través del cual se va a hacer una petición a una página en JCP, recordando que los clientes puede ser cualquier tipo de navegador o dispositivo que tenga acceso a, pues, páginas en JCP. Entonces, esta petición va a dirigirse hacia el servidor de web, el cual cuenta con extensiones que le van a permitir hacer la traducción de un JCP a un código ejecutable. Cuando es la primera vez que llega el JCP, este no tiene una clase ejecutable, entonces pasa al motor de JCP, de ahí al analizador de JCP, con el cual lo que se va a hacer es producir un servlet de ese JCP, un servlet en Java. Con este servlet en Java se hace la compilación del código fuente y entonces se genera el servlet en su versión .class, que es una versión ejecutable. Si es necesario y se requieren librerías especiales, entonces se hace, bueno, la búsqueda y carga de dichas librerías en nuestra clase. Todo el conjunto de clases que nosotros vamos a tener como recursos, los vamos a ir guardando dentro de las librerías especiales que tienen el motor de servlets, ¿ok? De tal manera que la siguiente vez que hay otra petición para la misma página, esta ya se va a ir directamente hacia el motor de servlets, el cual va a ir a buscar la clase específica que se está solicitando, se genera una respuesta, es decir, que se genera un contenido dinámico de HTML y dicha respuesta se manda mediante un flujo o stream hacia el cliente a través del servidor. La diferencia que tienen los JCPs y los servlets es que los servlets básicamente son código en Java con HTML embebido, mientras que los JCPs principalmente contienen HTML con Java embebido. En todo sentido, siempre los JCPs representan una extensión de los servlets porque un JCP al ser ejecutado, al ser compilado, va a convertirse en un servlet. No tienen funcionalidades nuevas en sí, son la misma funcionalidad, pero están en diferente forma. Un JCP compilado es un servlet y básicamente ambas lo que se dedican es a hacer la generación dinámica de páginas HTML. ¿Cuáles son las diferencias que nosotros vamos a ver? Pues primero, es mucho más sencillo trabajar con JCPs, ya que el JCP permite separar de mejor forma todo lo que es la presentación de la interfaz gráfica de usuario, de lo que es la lógica de la resolución de los procesamientos. También es mucho más sencillo modificar el código HTML que las instrucciones con las cuales nosotros generaríamos el HTML desde Java. Bien, nosotros hoy vamos a hacer un ejemplo que tiene que ver con el cálculo de unas variables importantes respecto a la salud relacionada con el peso de las personas. Entonces, vamos a hacer una aplicación web en NetBeans en donde vamos a poner una página principal, JCP, para solicitar el género, la edad, el peso y la estatura. De ahí vamos a hacer un servlet que va a leer estos datos y ¿qué es lo que va a hacer? Va a calcular el índice de masa corporal y la tasa metabólica basal, ¿sí? Para que al final pueda indicarle al usuario, bueno, cuál categoría tiene. El índice de masa corporal es una relación que existe entre el peso y la estatura al cuadrado, mientras que la tasa metabólica basal se calcula distinta para hombres y para mujeres aplicando estas fórmulas respectivamente. Entonces, vamos a hacer estos ejemplos.